Hasta el próximo viernes 15 de julio se presenta en la Casa de la Cultura de Nariño, un proyecto que reúne y cuenta historias de hombres y mujeres que de una u otra manera cambiaron momentos de la historia regional. El proyecto se llama Árbol a las Pájaras, pero ¿de dónde sale esta idea? La idea surge hace muchísimo tiempo, desde mi infancia cuando yo escuchaba contar historias a las otras mujeres sobre sus propias vidas y las vidas de otras. Y a partir de eso, esas historias que se repitieron sobre los mismos personajes en la adolescencia, en la adultez, y luego a un grupo de mindalas que entré en el 2018, un grupo de bordadoras, tejedoras y amigas que construíamos tramas y afectos, se materializó tomó vida esta propuesta, que consistía en que hombres y mujeres interesados conformáramos un grupo, un colectivo llamado Árbol a las Pájaras, por eso de que son dos metáforas que según nuestro parecer, muestran realmente lo que es una mujer con sus raíces terrestres y con su necesidad y sororidad de vuelo. Entonces, hombres y mujeres interesados me siguieron en esta propuesta, empezamos a rebuscar en el baúl de los recuerdos, a recordar las propias historias y a narrar historias de mujeres que nos habían inspirado, nos habían hecho sentir, pensar, actuar a lo largo de la vida y nos habían dado de cierta manera nuestros rostros. La exposición muestra una variedad de técnicas artísticas con las que sus creadores y creadoras quieren entregar mensajes de reflexión sobre diferentes aspectos de la vida. En la exposición también se propuso que esas historias no solamente se quedaran para nosotros, sino que las pudiéramos expresar a través de técnicas como la pintura, el dibujo, también a través del arte, de la escritura, pero de una manera libre. La única regla era expresarnos según lo que cada uno sentía. Entonces, lo que usted puede ver aquí son muñecas que nosotros no llamamos muñecas, sino vidas, que son la representación de nuestras propias vidas o de seres que amamos o de seres cercanos. Y también las muñecas que nosotros nos negamos a llamar muñecas y las llamamos árboles, pájaras, porque representan el alma, la esencia de esas mujeres que nos inspiraron a lo largo de los tiempos, desde los distintos continentes, desde las diferentes culturas. Argo a las pájaras, exposición de hombres y mujeres que cuentan historias con cada obra que presentan. Estas historias usted las puede escuchar de los protagonistas visitando la exposición.